Siento que es un momento en el cual no soy gay, tranquilos, ya. Siento que es un momento en el cual lo tengo que comentar porque pueden pasar cosas en el futuro y quiero que estén, como mi público, estén en sintonía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la vida de Manzai? ¿Por qué no aprendes hace cinco días? ¿Por qué no estás haciendo tantas historias? ¿Por qué no estás tan influencer? Bueno, a ver, yendo a un punto clave y sin dar muchas vueltas, yo chat de a poquito fui creciendo, ustedes tienen que acordarse que yo mi primer stream lo aprendí con 15 años, 15, no voy a ser papá, con 15 años lo aprendí y ahora tengo 19, en 5 meses cumplo 20, el canal cumple 4 años, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? El tiempo cambia, la gente cambia, yo no soy la excepción a eso porque soy un humano y aunque sigo actuando como un boludo en stream, muchas cosas en mi vida han cambiado. Estoy más con la facultad, estoy más con mi novia, estoy más con mis amigos, estoy apreciando más pasar tiempo con mis papás, ¿por qué no los veo todos los días? Etcétera. ¿Y a qué me refiero con esto? La idea de ser streamer profesional o dedicarme a esto, cada vez es un poco más, o sea, un poco menos importante en mi vida. ¿A qué me refiero con esto? Ya mi sueño no es ser streamer. Yo creo que hoy en día aprendo con el fin de charlar con ustedes, estar en el chat, poder comentar cosas, poder cagarnos de risa un rato, disfrutar unos minutos entre nosotros, etc. Por hobby, claro, ¿entendés? Yo estoy aprendiendo only hobby, por eso capaz el caudal de streams y horas semanales y mensuales va a bajar. Capaz que en vez de prender 5 streams a la semana, prenda 3, en vez de prender 5 horas, prenda 3 horas, 3 horas y media. Yo siento que, a ver, mi vida ha cambiado mucho, pero para cerrar la idea y para que ustedes tengan en cuenta lo que yo me refiero, es que capaz que hay un momento donde yo ya no prenda. En el sentido de, no es que no quiero, sino que capaz que dejo de a poco, en el sentido de decir, bueno, no sé, estoy haciendo otras cosas, me está gustando esta otra cosa, esta otra, etc. A lo que yo me refiero y al punto al cual yo quiero llegar para cerrar es que, me la estás bajando, Manzi, yo sé que se la estoy bajando a muchos, pero yo hoy en día en mi vida priorizo otras cosas, como la facultad, mis relaciones fraternales, y bueno, quiero encontrar un trabajo respecto a mi carrera universitaria, que yo estoy estudiando pasar mi historia de empresas, de a poco tengo que ir formalizándome y hacerme más humano, grande, una persona con, ¿cómo decirlo? Con responsabilidades, con cosas encima, y cada vez el hobby de crear contenido va bajando en proporción a lo otro. Por ende, no digo que va a pasar ahora en un corto plazo, en un largo plazo, yo no sé cuándo va a pasar, pero en un momento donde yo voy a dejar de prender, ¿ok? ¿Por qué? Porque les voy a ir comentando, les voy a ir diciendo, che, no puedo, no tengo tiempo, no quiero, estoy en otra, etc. Yo quiero que me mantenga, así que me parece bien. Para cerrar con el tema, y yo creo que con el momento triste del stream, decirles que bueno, que hay algo dentro de mí que se apagó capaz, en el sentido de decir, bueno, ya no me divierte tanto jugar 5 horas de Minecraft con el chat, y me pinta mucho en decir, bueno, me busco un trabajo de 4 horas que me dé tanta plata por mes, y yo pueda, no sé, comprarme un mejor celu, comprarme ropa, ahorrar para comprarme un auto, etc. Así que eso, chat, básicamente. No te motiva, me gusta, me sigue gustando. Yo creo que el stream de hoy fue clavija en el sentido de decir, prendo, y me gusta aprender, me gusta tomarme el tiempo, me gusta charlar, pero bueno, capaz que de a poco voy dejando jugar, me di cómo va a salir de rele, etc. No obstante, qué sé yo, también puede ser porque estoy pasando por un estrés gigante en el sentido de facultad, chat, YouTube, o sea, muchas cosas, y estoy sofocado, pero pues en enero capaz que prendo todos los días 5 horas porque tengo tiempo y porque quiero. ¿Se entiende? Mésima es el IRL, puede ser. Así que nada, decirles que gracias a todos los que vangan igual, lo que sí quiero decir, y esto hoy quiero que quede claro, YouTube me motiva mucho más que Twitch actualmente, YouTube me motiva un porcentaje alto más que Twitch, me motiva que los videos la rompan, que la gente comente, me motiva una banda, una banda, una banda, una banda. Y eso, chat, como, qué sé yo, decirles que es triste capaz porque es como la, o sea, yo me pongo a ver clips de hace 3 años, de streams épicos, y digo, ¿qué carajo pasó? ¿Y qué pasó? El tiempo, el tiempo pasó. Pasaron, cambié mis relaciones, entiendo que lo que me hace mejor a mí o lo que me hace más feliz es otra cosa, pero la cosa es esta, yo jamás me voy a olvidar de esta etapa de mi vida porque literalmente fue cerrando mi adolescencia y comenzando mi vida adulta, y yo creo que realmente nunca voy a dejar el stream o la creación de contenido. Ahora, les voy a poner otro parámetro mucho más realista que puede llegar a pasar, y es que de a poco me vaya pegando en YouTube, o sea, no pegando de, oh man, si tiene 3 millones de dólares, pero qué sé yo, llegué a los mil subs, dos mil subs, subir más reacciones, más videos, y capaz que todo mi contenido se termina tumbando en YouTube, aunque yo, para los shorts, dependo de Twitch, dependo del stream. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, yo no tengo la bola mágica, no sé qué va a pasar de mi vida, pero yo quiero que ustedes estén atentos a que todo puede cambiar en cualquier momento, y quiero que ustedes estén listos, y no quiero que me manden 50 mds, malchi, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? porque yo lo estoy diciendo, puede un día pasar cualquier cosa. Así que nada, los quiero mucho, siento que siempre el chat, la gente nueva, la gente vieja, todos van a ser parte de lo que es mi existencia en el mundo, y nada, eso, ven así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!